Compañeros, compañeros y compañeras, gracias por venir a esta manifestación. Una manifestación que hacemos desde el hospital para reclamar que desde que el señor Comín, el conseller Comín, anunció que junto con el ayuntamiento crearía un consorcio para gestionar el centro, no sabemos nada más. Además, el CATSALU participará, dicen, con el 55% y se quedará la deuda y la gestión de los trabajadores. Una deuda generada hasta entonces que tiene que ser asumida por el ayuntamiento como responsable de la mala gestión llevada a cabo. ¿Y qué pasa? Que el hospital hace una auditoría para conseguir el equilibrio presupuestario, donde recomienda tomar unas medidas abusivas para los ciudadanos y para los trabajadores. Cierre de 41 camas, suprimir 16 puestos de trabajo, cierre de un acelerador lineal, imprescindible para los tratamientos oncológicos, reducción del presupuesto del servicio de drogodependencia, cierre del servicio de medicina del deporte, ofrecer la sustitución de las prótesis por otras más baratas, eliminar parte del sueldo de los trabajadores, se fomentará a los facultativos a recetar genéricos y quieren modificar nuestro convenio recortando sueldos y derechos. Esta es una información filtrada. No son datos que nos entregue la empresa, algo que hemos solicitado varias veces. Como veis, no podemos permitir ni una sola de las medidas propuestas. El desequilibrio se tiene que hacer cargo el ayuntamiento y no los ciudadanos, ni los trabajadores que un año más y sin parpadear recortan los salarios y no se obligan a ir al juzgado a reclamar nuestro dinero. El Comité de Empresa rechaza frontalmente los nuevos recortes que quiere aplicar el Hospital de San Juan a la plantilla. Unos recortes que no vienen dados por ningún decreto, ni por una reducción presupuestaria. Ese recorte es consecuencia de una mala gestión, mala gestión, y de la dificultad de mantener un centro donde se habían puesto todas las expectativas. Los ciudadanos tenemos que saber que los recursos destinados a la sanidad no se están gestionando bien, que nos perdemos en palabras y en términos que no se entienden, que ocultan intenciones detrás de maratonianas reuniones. Que a la población hay que hablarle claro y explicarle el porqué de las cosas, y cuando uno entiende es más fácil decidir y posicionarse. Hoy todos nos hacemos visibles, que nos tengan en cuenta antes de decidir, están obligados. Seguiremos luchando por mejorar las condiciones laborales de los trabajadores. ¿Sabéis todos que casi la mitad del personal es personal temporal? ¿Es casualidad que con esto se ahorren dinero, ya que algunos de los derechos que recoge el convenio son para personal fijo? Un convenio que queremos mantener sin condiciones. Condiciones como la que quiere imponer la empresa. Objetivos condicionados al equilibrio presupuestario. Equiparar el complemento de antigüedad al convenio del FISCAP. Y eliminar el premio de una o dos nóminas en el cese del trabajador por jubilación o FISCAP. No renunciaremos a nada. Es un convenio que queremos seguir negociando nosotros. Seguiremos la línea marcada, defendiendo el respeto y la dignidad de los trabajadores. La sanidad pública camina hacia un camino de difícil retorno. La salud no es un negocio, sino un derecho de todos los ciudadanos. Gracias a todos por venir. ¡Aplausos! 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 Gracias. Gracias.